Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Peter Capuzotti y sus videos. Otra vez vamos a acercarnos al pequeño y a la vez infinito mundo del rock que todo lo abarca con su escasa envergadura. La semana que viene van a poder ver algunos resúmenes de lo que hemos hecho en esta temporada. Pero ahora, antes de adentrarnos en el cómodo y confortable territorio de la ausencia, los invito a ver el último programa de esta temporada de Peter Capuzotti y sus videos. ¡Suscríbete al canal! 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 diciéndonos todas sus verdades. Todo esto lo tendremos hoy, en esta emisión, la última de esta temporada de Peter Capusotto y sus videos. Al tiene un musical que termina con una canción sobre los artistas, pero de una manera diferente. No hay como los artistas que nos llevan a ese mundo de ilusión. Pepe Laposta en un musical que nos habla de verdad sobre el mundo artístico. Los artistas que felices viven en tu corazón. Lástima que son tan egocéntricos que sufren por pelotudeces. Se deprimen y piensan que son importantes por mí que se vayan a la puta que los parió. Porque no hay como los artistas. ¿Qué gente del orto son los artistas? Con Pepe Laposta hablando sobre esta cáterba de enfermos egomaníacos que la van de sensibles y cuya actividad es totalmente prescindible en la sociedad. Un artista no puede jurarte una gripe ni puede arreglarte el baño o el auto cualquier oficio es mucho más importante que hacer mil forradas a cambio de aplausos. Pepe Laposta un musical sobre los artistas y su inutilidad en la vida. Los artistas unos boludos los artistas unos forros los artistas Pepe Laposta que gente del orto son los artistas próximamente los artistas los artistas Anticipos como este los podés encontrar y ver en Facebook porque Facebook es más más contactos más comunidad porque Facebook te da una infinita red de contactos mantenete al tanto de lo que hacen todos sin soportarlos personalmente. Horacio no solo dice olis sino que se despide diciendo chao chis cosa que no es grave si no fuera un pelotudo de 40 años. Daniel anda con ganas de acostarse con un repositor de supermercado. Lucrecia es muy bonita y tiene un hermoso cuerpo aunque es de tirarse pedos muy fuertes. Julio Cobos quiere ser tu amigo y te recomienda este video. Próximamente en la Argentina Raba Claro porque Facebook te acerca a todo. Aprovecha el tiempo no lo pierdas estando con gente. Facebook es solo registrarse y entrar en el mundo de la virtualidad para conocer gente. Hacés nuevos amigos mandá a la mierda a los que tenías antes. Facebook te permite ver todas las novedades de la música. Pocos intérpretes lograron el virtuosismo frente al piano que logró Carlos García y la pertengo. Cachucha Caca Cacona Un pianista de una dimensión extraordinaria que lamentablemente no ha triunfado por el extraño síndrome que padece. Cacona Cúpite Pedazo Carlos García Tartengo el virtuoso pianista que no puede triunfar por estar diciendo guarangadas a cada rato. Pinchila Mojete Caca Caca Viernes y sábado Teatro Coliseo auspiciado por En cuestiones de salud puede haber dudas Pero no son dudas sino la preocupación que su salud merece. Porque la expresión de un facultativo es el mejor diagnóstico. Doctor Vaca El comentario que el paciente necesita cuando de salud se trata Doctor Vaca Avenida General Zagol 3451 Avellaneda I was puzzling you It's not true of my good I was puzzling you It's not true of my good Adelanto de la futura temporada de Peter Capusotto y sus videos En la historia de la música hay muchos grandes que no solo han dejado su arte sino también la pasión y el drama de sus vidas hombres que se han impuesto frente a la desdicha y la adversidad como Jorge Guevara Jorge Guevara oriundo de Mar del Plata era un excelso guitarrista de rock de increíble técnica y veloz de agitación que gozaba de la fama y el prestigio Sin embargo el excesivo volumen con el que tocaba poco a poco fue minando su capacidad auditiva hasta dejarlo bastante sordo Escúchame Jorge te estás saliendo del ritmo ¿Qué? Te estás saliendo del ritmo ¿Qué? El tiempo no respetas el tiempo ¿Qué? No podés seguir el tiempo ¿Qué? Lejos de asumir lo que le pasaba Jorge Guevara negaba su deficiencia y seguía con su rutina habitual ¿De culpa me permite pasar? ¿Qué? Si me permite pasar ¿Qué? Te tengo que pasar ¿Qué? Permiso ¿Qué? Tengo que pasar con el touch Finalmente engañado sus amigos lo llevaron al médico Se está perdiendo su capacidad auditiva está entrando en un síndrome hipoacúsico ¿Qué? Se está quedando sordo ¿Qué? Se está quedando sordo ¿Qué? Guevara usted se está quedando sordo Sin darse cuenta de lo que le pasaba los recitales de Guevara empezaron a ser desastrosos el público empezó a darle la espalda ¡Ladro! 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 Yo no podés tocar más Se ha salido en el tacho el otro día Se ha salido en el tacho ¡Ladro! ¡Ladro! la gloria al fracaso, la forma en que se entera que se está quedando sordo, y el estado de locura y resentimiento en el que entra, que lo lleva a tomar en Mar del Plata el famoso edificio Habana. Jorjito, soy mamá. ¿Qué? Jorjito, salí de la Habana. ¿Qué? Que salgas de la Habana. ¿Qué? Jorjito, soy mamá. ¿Qué? La superación de su problema, la vuelta a los escenarios con su rock atonal y fuera de tiempo, que lo devolvió a la fama y su actual vida en Bolivia, donde disfruta del prestigio, que lo hace estar en miles de remeras de jóvenes que quieren seguir el ejemplo de El Que Guevara. El Que Guevara. Próximamente, en futuras temporadas de Peter Capusotto y sus videos. The Birds, el male ale. Época más lisérgica inspirada del quinteto californiano. Función de alegorías explícitas. Están ahora, por ejemplo. Gracias por ver el video 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 Yo hago pop El video ¡Suscríbete Acordate Love This kiss Y 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 Otro hit Para cantar en los cumpleaños Que los cumpleas muy feliz Que los cumpleas muy feliz Festejemos como pelocudos Un año más cerca de morir Festejemos como pelocudos Un año más cerca de morir Obvio que estas canciones hablaban de cosas simples porque como todos sabemos lo importante están las pequeñas cosas de la vida Porque en las grandes en las más pesadas las que te aplastan las que te quiebran las vértebras ocupan mucho mucho más lugar en cada uno de los años que tenemos que vivir en esta experiencia diseñada por la enfermedad del hombre que si fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue hecho a imagen y semejanza de su escroto ¡Mamá! ¡Mamá la puta que te parió! Mi hija no sé si es la segunda o la tercera no me interesa hace terapias alternativas reiki, yoga, masajes todas esas cosas para que los burgueses consigan en dos o tres años la relajación y la armonía que otros tienen que lograr tomándose un moscato en constitución antes de viajar tres horas hasta ver a Zategui para bajar y sacarse las ganas de prenderle fuego a todos los edificios donde habitan los que nos enseñan a ser sumisos y tolerantes con los psicópatas que nos mantienen como animales herviles tirando del Zulki donde pasean los hijos de punta que inventaron eso ¡Perro de mierda! ¡Perro de mierda! ¡Ah! 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 ¡Gallo de mierda! ¡El hamster! ¡Ánimal pelotudo! ¡Corta eso perdedor! ¡Corta! Ya, ya estoy bien querida ya estoy muy amable gracias no se preocupen por los animalitos que ellos saben que yo estoy jugando antes que nada quería aclarar una cosa porque otra vez estuvieron difundiéndose imágenes mías en los medios son imágenes de cámara de seguridad de una clínica a donde fui porque me desmayé en la calle hace 40 minutos que estoy acá me disculpe la guardia está desbordada me pasa todo el tiempo hay que esperar ¿por qué toman tantos socios entonces? pasa que tiene tarjeta plateada pero yo me cambié de plan en ese caso tiene que tener el cambio de plan provisorio si no tiene la papeleta de cambio provisorio el plan no lo puedo hacer pasar no lo dejé en casa yo no sabía que me iba a desmayar hace 40 minutos que estoy acá puede ser que entonces tenga que darle admisión por clínica en ese caso si espera un rato le puedo llegar a dar el pase a partir del clínico ¿qué tal si yo te doy el pase? ¿el pase a dónde? el pase a la recalcada concha de tu hermana ¡Los voy a matar! ¡hijo de puta! ¡acá andres en base! ¡vení turno! ¡Atiendanme soretes! ¡GI bone food! ¡Los voy a matar! ¡Los mato! ¿y ustedes que me estas vigilanteando con esa cámara hijos de puta? ¡ ¡ahí va! Bueno solo quería pedirle disculpas a todos los chicos del sanatorio a Arismendi y de alguna manera dedicarles este tema que fué el primer tema que realmente escandalizó a la teleplatea de aquella época. Hoy conocí a un chico que con muchas chicas sale Lo tratan como un campeón por sus hazañas sexuales Si una chica hace lo mismo y con muchos chicos goza Socialmente se la señala reventada y viciosa Hoy mi vagina pide igualdad Con muchos hombres me quiero acostar Hoy mi vagina pide libertad Como los hombres quiero el sexo gozar Bueno, hubo mucho lío con los camarógrafos Era la primera vez que se veía una vagina por televisión, ¿no es cierto? Yo no quise hacer una escena de mal gusto Lo único que quería era expresar mi deseo de libertad sexual Porque se reprime mucho al sexo Se lo esconde, se lo esconde Para que te des más ganas Te lo muestran de a poco para que lo desees Culo en tapa de revista Culo para que mires un programa Culo para que compres tapas para empanadas Y mostrándote todos esos culos inalcanzables Te meter en la cabeza el deseo de tener lo que no tenés Desear lo que no necesitas Y así tenerte colgado toda la vida de la teta Esa vaca puta de la que sale toda la bosta Los humanos me dan un poco de tristeza Aunque los encuentros también Porque en cada encuentro Encuentro cada vez más pelotudos Que festejan encontrarse con otros pelotudos En reuniones que son un verdadero intercambio de pelotudeces Buscando al pelotudo perfecto Con el cual planear un viaje a cataratas A las cataratas de la caca A la que vamos navegando en lancha Distraídos por la mediocridad Del hermoso paisaje del río Paraná de la mierda Y vos perri hijo de puta Gato de mierda Vení, 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 vení Vení acá ¡Este es nuevo! Vení acá, vení acá, vení acá ¡Utilense, débiles! ¡Desvanezcanse! ¡Aniquilen su futuro! Peter Capusotto y sus videos Se despide hoy de esta temporada La semana que viene tendremos una emisión especial Con algunos de los más rescatables momentos de estos programas Por eso ahora Les proponemos un pequeño repaso Sobre algunas cosas De las que vivimos últimamente El señor Juan Pablo Jorge Martínez Era un gran amante de los Beatles Los admiraba e idolatraba con gran veneración Nunca supuso que tratando de ordenar sus discos Pasaría algo que lo haría vivir una pesadilla Todo empezó una mañana en la que estaba dándole algo de prolijidad A su pequeña discoteca ¡No me toques los discos, basta! ¡No me toques los discos, por favor! Mientras blandía la tapa Escuchó un pequeño grito ¡Culpa de ustedes! ¡Está faltando el disco! ¡Culpa de ustedes! Al principio No supo bien de qué se trataba Pero supuso lo peor ¡Uy! ¡Falta Ringo! ¡Es culpa de ustedes! Pero lo peor Estaba por ocurrir ¡Ringo! ¡Está faltando! ¡Es culpa de ustedes! Las consecuencias de la no intencionada agresión No tardaron en llegar Debe estar mal hecha la tapa del disco, señor juez Yo apenas lo sacudí ¡Es culpa de ustedes! ¡Es culpa de ustedes! ¡Es culpa de ustedes! ¡Es así! Lo sacudió como un animal Y me pisó No, pero igual Porque lo estaba buscando, señor juez ¡Me pisó! No, no, señor Este señor se cae del disco por drogadicto Todo el mundo sabe que los Beatles fumaban marihuana, señor ¡Es culpa de ustedes! ¡Es culpa de ustedes! No, no, no No me venga con drogas No me venga con el disco de las drogas ¿No has sido elisérgico, señor juez? Lucy en el cielo con diamantes Eso lo escribe alguien que se droga Claro, se droga Y se caen de la tapa de los discos Y me echan la culpa a mí No, es la culpa de ustedes La culpa de ustedes Nunca hubo en el rock un grupo tan original El gol contra los ingleses Prefiero no discutirlo Messi hizo uno mejor Es momento de admitirlo Maradó, Maradó No es el mejor Maradó, Maradó No es el mejor Catastroferos El único grupo que hace canciones en contra de Maradona Si le tenés que decir a alguien que se vaya rápido ¿Cómo se lo decís? Eh, uh, toca los tarros Uh, toca los tarros Sí, toca los tarros Hablame bien Eh, eh, recatate Hablame bien Hablame bien Hablame bien Recatate Hablá, rescatate las pelotas Hablame bien ¿Cuándo vas a comprar? ¿Usas tarjeta de crédito? No, no Prefiero usar cash Cash ¿Efectivo? Sí, sí, cash Cash ¿Vos querés que te dé cash? Bueno, bueno Bueno, acá tengo Oh, wow A ver, si estás enojado con alguien Y lo amenazás con pegarle una trompada ¿Cómo le decís? Eh, te meto un viaje De viaje De viaje De viaje Ahí tenés el bolso Touch and go Y este es un touch de basur Solo le pido a Dios Que tu hermana no me sea indiferente Tengo un coso grande acá presente Que la quiere conocer En la mano Aguanta Ahí tenés Preferimos poco gusto Para poder lograrlo mejor Mirá que cremos Ahí va Yo quería la frutilla abajo Ahí tenés Heladería Los dos gustos De los mismos dueños de pizzería Los hijos de puta Que está al lado Siento que tu amor me está dejando Siento que la pasión ya pasó Siento que el recuerdo Ya no es tanto Siento que la dicha se apagó Claro, es tilda Tilda Un dúo Que busca en lo más remoto De las artes de nuestra tierra Sonidos telúricos Para reformularlos Y llevar al folclore Al territorio de la vanguardia Hola, somos el dúo Soplanaku Rescatamos la música De nuestra tierra Y sobre todo La esencia de los indios Chiligualastos Unos indios de la Patagonia Que practicaban el soplanucao Más de 50.000 heridos Lo vieron en toda Latinoamérica Y en más de 679 aprietes Más utilidad Muy pronto Cerca de una zanja Al costado de la Panamericana José Luis Animal Fernández El cantante que con vulgarismo Malas conjugaciones de verbos Y deformaciones estructurales En determinados niveles Morfológicos gramaticales Conquistó al público José Luis Animal Fernández Ya salió su nuevo disco Consigalo Ya fue todo por ahora Quizá en el futuro Volvamos a encontrarnos Pero ahora Es menester asomarse Y comenzar a transitar El meritorio territorio De la ausencia Nos despedimos Con la alegría de siempre Deseando que en estas fiestas Rumbo al Bicentenario Los argentinos Tengan en su mesa Su pan dulce Y lo coman Y que tengan su sidra Y que la chupen Más de la noche Más de la noche Más de la noche Más de la noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!